Escalofriante esta historia o este relato sobre aquel payaso asesino. Ha llegado el momento de contarle que en unos momentos más vamos a tener aquí una nueva sección. Se trata de Foro Extranormal, donde solamente le vamos a presentar los videos más impactantes que ustedes nos hacen el favor de mandar a nuestras redes sociales y a nuestro correo electrónico. Muchas gracias por continuar en Extranormal. Mario Estrada ya está listo para presentarle uno de los misterios más grandes de la fe católica. En esta ocasión en el Cazador de Evidencias hablaremos de una pieza que ha sido objeto de veneración aun cuando los secretos de su creación y origen no han sido comprobados. Me refiero al Santo Sudario, la pieza de tela que supuestamente entre sus fibras guarda la sangre del mismísimo Jesucristo. Al respecto tenemos una nota preparada. Vamos a verla. En muchas ocasiones, el guardar y conservar objetos o pertenencias de seres queridos nos hace sentir cercanos a ellos aun cuando ya no se encuentran entre nosotros. Es por ese motivo que de los personajes más importantes de la historia se guardan pequeñas reliquias que van desde una pequeña pertenencia hasta partes de su cuerpo. ¿Pero se imagina usted la importancia que tendría un objeto que hubiera estado en contacto con el mismísimo Jesucristo? Pues en la ciudad de Turín, Italia, se encuentra la sábana que se cree estuvo en contacto con su cuerpo y se encuentra impregnada de su sangre. El Santo Sudario es una gran pieza de tela de lino con la que se dice fue envuelto el cuerpo del profeta después de haber sido bajado de la cruz en donde murió por nuestros pecados. Pero, tras haber estudiado arduamente la imagen de la sábana, algunos científicos han llegado a la conclusión de que no se trata de una imagen impresa de manera directa y positiva. Ellos más bien opinan que lo que ahí apreciamos es una imagen en negativo, justo como ocurría en las cámaras fotográficas con película. Los registros históricos indican que los primeros ensayos de la Cámara Oscura, principio básico de las cámaras fotográficas, fueron realizados no antes de la época medieval, misma época en la que vivió el genio, artista y científico Leonardo da Vinci. De hecho, Leonardo fue uno de los primeros en experimentar con esta nueva técnica de impresión de imágenes. Se cree por algunos estudiosos de la historia del arte que el rostro plasmado en la tela es en realidad el del propio Leonardo da Vinci. Al hacer esta comparativa, nos damos cuenta de que la idea de que la sábana santa sea una obra creada por el gran Leonardo da Vinci no es tan descabellada. Por otra parte, el uso de tecnología de punta y modernos aparatos han ayudado a hacer una recreación en tres dimensiones del rostro de la sábana. Observe usted cómo esta imagen, que parece casi una fotografía, muestra un rostro que le es muy familiar a todos los creyentes de las religiones cristianas. Parece muy convincente, ¿no es así? Pero recordemos que no existen datos concretos ni comprobados de cómo era el rostro del Maestro Jesucristo. De hecho, estudios recientes de prestigiados antropólogos que se basan en la estructura de los huesos de la cara de los hombres que vivieron en Jerusalén hace dos mil años indican que el rostro de Jesús debió lucir más o menos así. Entonces, ¿el rostro que aparece en la sábana santa es o no el de Jesús? A favor de quienes apoyan la autenticidad de la sábana, hay información comprobada de que las fibras de la tela guardan partículas de polen, aloe y otras sustancias que sólo era posible encontrar en la antigua Jerusalén, tierra y hogar del Maestro Jesús en la misma época que Él vivía. Otra importante coincidencia es que el número de manchas que tiene la sábana producto de las heridas del cuerpo que envolvía es igual al número de heridas que se calcula tenía el cuerpo de Jesús a la hora de su muerte, incluidas, por supuesto, aquellas de las manos, los pies y la de las costillas. Lo cierto es que, si bien la autenticidad de la sábana santa no ha sido demostrada, tampoco los científicos han podido comprobar que se trate de una pieza falsa. De hecho, fue un renombrado científico, el doctor Paolo Di Lázaro, quien en años recientes dijo que el manto es completamente auténtico y creado a través de un inexplicable destello de luz, tal vez producto de un acto milagroso. Para Extranormal, Mario Estrada Gutiérrez. Como ustedes lo acaban de ver, el santo sudario, sábana santa o cualquiera que sea el nombre que se le da, ha sido sometido a innumerables pruebas y estudios. Las conclusiones, simplemente no hay explicación suficiente que alcance a decirnos cómo fue creada. Yo soy Mario Estrada y nos vemos la próxima aquí en Cazador de Evidencias. Todo un enigma, esta cuestión sobre la santa sidone o la sábana santa. Es momento de presentarle el estreno de esta sección Foro Extranormal donde vamos a mostrarle los videos más impactantes que ustedes mismos nos hacen el favor de mandar a la producción de Extranormal a través del correo electrónico o de nuestras redes sociales. Vamos a ver lo siguiente. Ponga mucha atención porque es algo impresionante. No sé, yo vi algo, yo vi algo. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Algo. Yo vi algo. Yo vi algo. ¿Dónde? ¿Dónde viste algo? Yo vi algo. Ahorita. ¿Aquí? ¿Aquí atrás? Había algo. Había algo. Había algo. ¿Dónde? 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 El carro, el carro. ¿Había algo aquí? Ábrele. Ábrelo. Ábrelo, compa. Ábrelo, me dice el carro. Había algo. Vámonos. 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 Las personas que nos enviaron este video prefirieron mantenerse en el anonimato. Es por eso que no se les distingue los rostros. Ahora, ellos visitaban a una persona y en su trayecto parece que atropellan a algo o a alguien. Posteriormente, se alcanza a apreciar algo o alguien también en el espejo retrovisor. Octavio Lissondo, ¿lo viste? Sí, fíjate que es muy sutil lo que se alcanza a ver, pero sí se alcanza a ver una energía. Y esto ocurre en muchísimos lugares y en muchísimos lados. Este es un video bastante impresionante. Por supuesto, yo quiero ver en cámara lenta esta imagen. Primeramente, el momento en que parece que algo se les atraviesa. Vamos a ponerlo en cámara lenta porque es muy rápido. Parece ser una sombra que pasa frente a ellos. Incluso parece que la arrollan con el automóvil. Ahí viene. Pongan atención. Ahí está. ¿Qué es lo que pudo haber pasado ahí? ¿Qué es lo que arrollaron estas personas? Fíjate que en muchos lugares, como carreteras, lugares despoblados, muere mucha gente de manera violenta. Lo que sucede en estos casos es que esa energía todavía se queda atorada en ese espacio por la muerte tan violenta que tuvo. Yo veo algo blanco, yo veo algo como si no traspasara el carro, sino como que se metiera por la parte de abajo, pero al momento que ellos voltean hacia atrás ya no se ve absolutamente esa figura. Eso quiere decir que esa energía se quedó dentro de la camina donde están ellos. El estado de ansiedad, el estado de miedo de esta persona no es más que el reflejo de ese campo electromagnético de dolor y de sufrimiento de una posible persona que murió de una manera violenta. Por supuesto, esto está en cámara lenta. En el momento en que ellos giran el teléfono para ver qué fue lo que arrollaron, se encuentran algo sorprendente en el espejo retrovisor. Vamos a ponerlo también en cámara lenta para que lo aprecien mejor. Y Constantino Jiménez, quiero que tú me digas qué es lo que alcanzas a ver. Se ve como una especie de ánima, no sé cómo mencionar. Podemos ver que entra con una especie de rostro y enseguida se ve un destello. Entonces es cuando se está presentando esa energía que hace contacto con la persona que suelta el grito de espanto porque está sintiendo esa presencia que ha traspasado su campo áurico y está percibiendo todo ese horror y esa desesperación de ese ser que se quedó en la inconsciencia de que ya dejó este mundo. Así es Constantino, pero recuerden que la mejor opinión la tiene usted en casa. Nosotros seguiremos recibiendo todos sus videos a nuestro correo electrónico para que sean analizados por el equipo de investigación y de producción de Extranormal. Y así como este caso, quiero presentarles imágenes de otro caso muy impactante. Octavio, ¿qué te parecieron estas imágenes? Impactantes, muy muy fuertes. Así es Octavio, son imágenes de la película Actividad Paranormal 4, misma que acabo de ver y te puedo decir que está súper impactante. No se la pierdan a partir del 19 de octubre en su cine favorito. Y mientras tanto, les voy a comentar que Laura Rivas regresa con su guía extranormal para comentarles sobre sus sueños. Recuerden, es la interpretación de Laura Rivas. Guía Extranormal es este espacio para ti. No olvides mandar tus dudas a Twitter y a la página de Extranormal. Y bueno, pues ahorita Alicia Carranza nos habla de un sueño con su cabello que tenía muy poco cabello en su coleta. El pelo es la energía del cuerpo. El cabello es la energía de nuestro cuerpo. Y si tú sueñas que se te cae el pelo, que no tienes pelo, que se te enreda el pelo, o incluso hay una señal, no tanto como un sueño, de que el pelo se empieza a caer o enredar, está siendo víctima de un trabajo fuertísimo de brujería oscura, de brujería negra, de magia negra, y hay que limpiarse, hay que quitarse todo este daño. Es muy importante que te revisen espiritualmente, porque seguramente está siendo víctima de algo muy fuerte y pues este vudú que utilizan con cabello está afectando tu salud física. Tenemos otro Twitter de Lucía Quintero que nos habla de que ella sueña que está cansada, que se ve en el espejo, que está arreglada, pero que todo le sale mal y que se casaba con una persona en un local como tipo licorería. El vino, el matrimonio, el vestido de novia, el que ella sueña que está cansada y que todo le sale mal, de repente es como te sientes tú por dentro. Es importante que este sueño lo destierres. Hay que hacerse una muy buena limpia, una buena armonización, porque cerrando ciclos que te impiden avanzar, es como tú de alguna manera puedes empezar a ver la luz al final del túnel. Esta relación que tú tienes con tu pareja te preocupa, te preocupa mucho el futuro acerca de tu relación sentimental. Puedes poner un poquito de miel abajo de tu cama para que endulces tus sueños, tu pareja y tu camino. Quédate con nosotros, seguimos aquí en Guía Extranormal. Muchas gracias por continuar en Extranormal. Ya ha llegado la hora de ver la investigación de la semana desde las entrañas de la Tierra, donde Octavio Elizondo también estuvo presente, Octavio. Fíjate que una investigación muy fuerte, Beto, una investigación con un alto riesgo para todo el equipo, para todos los que fuimos a este lugar. Y sobre todo hubo un momento en que pensamos abortar, si entrábamos o no entrábamos a este espacio. ¿Por qué? Primero porque había muchísimo riesgo de inundación que lo vivimos, de que se cayera a este lugar. Y sobre todo que había animales que podían en peligro, ponían en peligro la vida de los que estábamos en ese espacio. Así es. No le platicamos más. Mejor vamos a ver la investigación de la semana. Gracias.